Hay pelotas redondas, hay pelotas que no, las que jugamos nosotros, son pelotas que no. ¿Quién te lo dijo? Te lo dijo un tal. ¿Cómo se llama? El indio chaparral. Nosotros jugamos con la pelota oval y a mí me lo dijo el indio chaparral, el indio chaparral, el indio chaparral. Chaparral, qué bravo, oh papagall. Sapete che diceva il mio allenatore, la forza di una squadra si misura da come canta. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un tal. ¿Cómo se llama? El indio chaparral. Ehi ragazzi, se giochiamo come canziamo, quelli si danno una suonata. 不會. No, no. No. Esttime.